Muy buena gente, sean bienvenidos a un top de los mejores juegos de guerra para Android. Hoy estaremos viendo unos juegos donde podremos jugar como un soldado u algo parecido, ya que no solo incluí juegos de guerra reales, sino también juegos de guerra de ciencia ficción, como guerra con aliens por ejemplo, además del requisito de que el juego tenga campaña, niveles o algo parecido. Pero bueno, dicho eso, ahora quiero mandarle un saludo al suscriptor más rápido del canal. Un saludo para Hacker FC a Enmas, activen la campanita si quieren tener la posibilidad de comentar primero para ser saludados. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos este top con Medal of Valor o Maha, se trata de un juego de guerra. Al comienzo en este juego comenzamos con el típico desembarco en Normandía, que es muy explotado en este tipo de juegos de guerra. La verdad está bastante bien, me gusta, ya que el men está viendo una foto de su waifu, hasta que de pronto... Y pues es un juego donde no solo deberemos cuidar nuestra salud, sino también la salud mental. Y para esto solo basta con ver fotos de nuestra waifu ahí, pero ojo que debemos encontrar el momento justo. El juego la verdad está bastante bien, tiene niveles como bastante largos. Ahora los gráficos sí, son bastante mierdas, y eso que el juego no es tan viejo, es solo que se ve que es de bastante bajo presupuesto. Y otra cosa también es que los controles son bastante malos, no tanto como para arruinarte la experiencia, pero sí podrían mejorar un poquito. Igualmente es un juego bastante bien hecho, me gusta como plasman aquí la guerra, me gusta el aire al Medal of Honor, que me recuerda bastante a ese juego. Así que si te gustan los juegos de guerra, pese a los gráficos que tiene este juego, la verdad es que te va a terminar gustando bastante. En fin, el peso de este juego es de 96 megabytes, se puede jugar sin internet, y es lo más recomendable ya que está plagado de anuncios que la verdad ni te dejan jugar el juego. Así que ya saben... Nos vamos al puesto número 5 con Europe Fronts. Se trata de un juego de guerra, en el que encontraremos solo el idioma inglés y ruso, y el juego tiene varios capítulos. Lo loco del juego es que te deja comenzar en cualquier capítulo, aunque lo recomendable para disfrutarlo es comenzar del primer capítulo. Y pues se trata de un juego que tiene unos gráficos ya más decentes que el primero, muy bastante buenos la verdad, y las armas están bastante bien hechas, con las mirillas y todo. Ahora, pero es un juego más de estilo de guerrilla, ya que aquí nosotros estaremos más enfrentándonos a varios soldados de manera más sigilosa. A diferencia de otros juegos donde pues nos ayudan bastante nuestros compas. El juego me gusta bastante, lo disfruté mucho, aunque pues la historia no se entiende un choto, ya que está en inglés. Lo único malo que tiene este juego en mi opinión, es que hay partes del escenario donde parece que no estuviera terminado, y nos encontraremos algunas paredes invisibles, especialmente cuando estás buscando el camino para avanzar. Pero en general es un excelente juego. Nos vamos al puesto número 4 con Shadow Goon Legend. Y bueno, muchos no sabrán, pero este juego sí trata sobre una guerra entre humanos y aliens, ya que el juego va sobre una invasión de aliens. Y pues en la campaña tendremos que ir peleando contra estos alienígenas, ya que el juego no es solo online. Lo bueno de la campaña de este juego es que se puede jugar en cooperativo. Además, tiene un montón de misiones, que como dije, podremos jugar en solo o en cooperativo. Y por supuesto, podremos ir equipando nuevas armas y mejorándolas. Y bueno, hablando del modo online del juego, la verdad es que no sé si está medio muerto, ya que pues tarda demasiado en encontrar partida. Yo recomiendo jugar la campaña, además jugar con algún amigo, pues suena bastante divertido. Incluso pueden jugarla en solo si quieren. En fin, Shadow Goon Legend, un juego con una campaña en donde nos enfrentaremos a aliens. Algo parecido así como en el Halo. Incluso al comienzo del juego en la campaña nos enfrentaremos a un jefe, que es un robot gigante que está muy bueno. En fin, recomendadísimo. Nos vamos al puesto número 3 con Noblemen. Este es un juego que se ambienta en la Primera Guerra Mundial, pero con sus propios toques ficticios. Como por ejemplo, cambia la historia. Y además de que aquí controlaremos a un soldado, que son conocidos como nobles. Que son soldados equipados con una tecnología bastante avanzada. Que si nos fijamos en algunas partes de la historia, pues nos explican que esta tecnología es creada por el mismísimo Tesla. En este caso, los nobles cuentan con la habilidad de transportarse. De esa manera, el juego nos pone liderando a un grupo de soldados. Ya que ese es el objetivo de los nobles. Y por supuesto, en el bando rival también habrá un noble, el cual pues estará liderando su escuadrón. El juego me gusta, ya que mezcla dos géneros, que son los juegos de disparos y de estrategia. Ya que no solo estaremos luchando, sino que también deberemos planear la estrategia para tomar las bases enemigas y ganar el territorio, destruyendo la base enemiga. Para esto, tendremos que pelear bastantes batallas. Por supuesto, cuando estemos jugando, deberemos estar liderando a nuestros hombres. Y en caso que nos liquiden a todo nuestro escuadrón, pues entonces perderemos. Al igual que si baja toda la moral de nuestro equipo. En fin, un juego recomendadísimo. Muy interesante. Fuera de lo común. Que recomiendo al 100. Además, tiene buenos gráficos. Nos vamos al puesto número 2 con Brother in Arms 3. Este es un juego que la verdad destaca bastante por sus gráficos. Y es un juego con una campaña, un modo historia, en el que encontraremos cinemáticas y está bastante bien. Además, tiene el idioma español. Y de hecho, este es un juego desarrollado por Gameloft. Y es bastante bueno. Es un juego en tercera persona. Que confunde al comienzo un poco con estos juegos de ir cubriéndote y disparando. Pero en realidad, el juego te deja ir moviéndote un poco. Aunque solo por caminos que están ya trazados. El juego la verdad está excelente. Es un excelente juego de disparos. En el que incluso encontraremos una historia. En fin, lo único que no me ha gustado de este juego. Es que, pues... Para jugar las misiones, deberás mejorar sí o sí tu arma. Que esto es algo que odio los juegos. Ya que te obligan a hacer mejoras. Pero en general, está bastante bien. Y su peso es de 681 MB. Nos vamos al puesto número 1 con World War Polygon. Así es gente, el primer puesto se lo lleva este juego con gráficos estilo poligonales. Que me ha gustado. Ya que, pues... Me parece un excelente juego de guerra. En donde encontraremos armas bien hechas. Una campaña con algo de historia. Unos niveles que si bien son cortos, son bastante entretenidos. Y al comienzo tenemos el típico desembarco en Normandía. Que está muy, muy bien hecho. Las armas también son un aspecto que me encanta como está hecho en este juego. Y tiene una campaña que te mantendrá entretenido. Otra cosa que también que me ha gustado del juego es que tiene un modo zombies. Entre otros modos. Pero el modo zombies es el que más me ha gustado. En el que tendremos que aguantar las hordas de zombies hasta que no liquiden. En fin, recomendadísimo juego. Es el que más disfruté en lo personal. Y su peso es de tan solo 376 megabytes. No pueden perdérselo. Y bueno gente, dejo este top hasta aquí. Si quieren una segunda parte. Con más juegos de guerra. Donde incluya de todo tipo. Pues dejen un buen like. Nos estamos viendo en la siguiente. ¡Suscríbete!